Una receta más de café. ¿Quién quiere café mis amigos? Vamos a hacer el Nona Drink. Voy por nuestro viejo amigo Velo Barreiro Oro. Vamos también por el Malibú para hacer una crema de leche de coco. Ahora voy por la leche y la crema de leche. Nada más que eso, empezamos. Elijo un vaso estilo americano pero un poco más largo que me reacuerda a la casa de mi abuela y me re gustó el visual. Voy a aprovechar el café que ya tenía preparado. Sobró un poco pero está fresco, no lo vamos a desperdiciar, obvio. Colocamos tres dosis de café y todavía está un poco caliente. Por favor no agitar directo en la coctelera. Dos, tres. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar que sigue caliente y le colocamos el azúcar para que se diluya más rápido. Colocamos dos cucharas de azúcar y le colocamos una dosis de cachaza oro. Puedes colocarle la cachaza de tu preferencia o algún ron oro también. Nuestra mezcla está lista. Colocamos hielo en la coctelera y vamos a agitar bastante para dejarlo bien frío. Si agitas el café caliente en la coctelera va a generar presión y se va a salir por todos lados y no quieres que eso pase. Y si solo colocas todo en la coctelera con el azúcar puede ser que no se disuelva. De esta forma es la correcta. Colocamos el hielo en el vaso, abrimos la coctelera y mira esa cremosidad. Ya tenemos el café. Deja limpio la coctelera con agua que vamos a hacer una crema de leche de coco ahora. Pero no es con la leche de coco. Vamos a colocar media dosis de leche, media dosis de crema de leche y una dosis de malibú. Fuera que le dará el sabor a coco a la crema. También la parte alcohólica. Colocamos solo dos cubos de hielo. Agitamos bien para que quede con espuma. Vas a ver el resultado final. Es sensacional mis amigos. Colocamos nuestra crema por encima. Miren qué bonita como baja de a poco dejando ese rastro de leche. Rallamos nuez moscada por encima y le vamos a apoyar en el borde una galletita de mantequilla. Y ahí está mis amigos. Miren qué maravilla. Nonadrink es un homenaje a mi abuela que le encantaba el café con leche y con esas galletitas de mantequilla. Vamos a probarlo. Nonadrink quedó sensacional. Háganlo chicos, sáquenle una foto linda. Etiqueten arroba drinkeros al con el nombre del drink. Nonadrink que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.